Conichiwa Ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Contenido Ninja. Si bien hace poco mandé un podcast diciendo cuáles eran las herramientas de inteligencia artificial que estaba usando a día de hoy, ahora en el año 2024, cuando estoy grabando esto, pues me parecía chulo grabar un episodio que creo que grabé el año pasado, y digo creo porque tampoco no lo he comprobado, pero diría que sí, grabo tantas cosas, de las newsletters de pago que tengo actualmente. Newsletter, membresías, bueno, llámalo como quieras, al final hay algunas que no son newsletters. Será mejor, el nombre sería Mis Membresías de Pago 2024, ¿vale? Mis Membresías 2024, para cortar. Así se va a llamar este episodio del podcast, ¿de acuerdo? Y bueno, debo decir que me voy a centrar en Membresías de contenido, ¿de acuerdo? Membresías en las que puedo ir y consultar algo, escuchar algo, ver algo, ¿vale? Y ya está. Quiero decir que no voy a contar Membresías que pago de, pues yo qué sé, ¿el gimnasio es una Membresía? Sí, pues no la voy a contar. ¿Netflix es una Membresía? Sí, no la voy a contar. No sé, con la tontería te las voy a decir todas. O herramientas que utilizo, que pago mes a mes, o anualmente, ¿vale? Pues todas estas cosas no, ¿vale? Me voy a centrar en Membresías de contenido. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que son herramientas y plataformas de streaming y cosas así, pues la gente ya las conoce. Y creo que no hace falta que esté yo aquí diciendo a que estoy suscrito a lo que no, pero lo que te vengo a contar hoy, pues a lo mejor te descubro algo, a lo mejor algo te resulta interesante y tú también te quieres apuntar. No sería la primera vez que yo recomiendo algo porque yo estoy suscrito y pagándome esa mes algo y otra persona me ha escuchado o me ha leído y ha dicho, ostras, pues me voy a meter yo también en esta Membresía porque puede ser interesante. Entonces, bueno, lo he dividido en dos categorías, ¿vale? Membresías de las cuales puedo tener interacción con la gente que lleva esa Membresía, ¿de acuerdo? De una forma directa y Membresías en las que no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar en las que sí, ¿vale? No tengo guión, simplemente las tengo aquí apuntadas y yo te voy a ir diciendo sobre la marcha. La primera y que llevo más tiempo posiblemente es la de Creando Newsletter, Creando Newsletters, que es de Chusna Arro. Ella es una especialista en Newsletters y en su Membresía tenemos una comunidad de Telegram, se va hablando ahí. Todo el mundo que está ahí dentro es gente que tiene o que quiere tener en su defecto una Newsletter, ¿vale? Entonces, ella habla de técnicas, de estrategias, de, bueno, va abriendo debates sobre estas cosas, hace directos con la gente de la comunidad para que resolvamos dudas juntos, juntas. Está muy, pero que muy, pero que muy bien. Está muy, pero que muy bien. Estoy muy contento y se aprende un montón, la verdad, y la comunidad es fantástica. Y la verdad es que en las comunidades en las que más participo porque, bueno, como estoy, pues, cada dos por tres mandando newsletters yo también, pues, bueno, yo voy a ir aprendiendo, voy aportando, tal y cual. Al final, estas comunidades son chulas porque te retroalimentas, ¿vale? Entonces, si tú das, al final te viene de vuelta las cosas buenas. Y por eso, pues, recomiendo Creando Newsletter de Chusna Arro. La verdad es que ahora mismo no sé cuánto estoy pagando por ella, creo que 8 euros o algo así, pero creo que subió el precio. Pero, bueno, creo que está en Chusna Arro.com. Puede ser, un momento que lo miro. Bueno, si entráis en Chusna Arro.com, la veréis ahí, ¿vale? De ahí ya podéis ir a su comunidad, que es CreandoNewsletters.com, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y, bueno, y la membresía es de 13 euros al mes masiva. Pues, para que te hagas una idea. Yo estoy pagando un poquito menos porque ya llevo más tiempo, ya llevo más tiempo dentro. Y entonces, bueno, como siempre, cuando entras pronto en los sitios, siempre sales ganando. Vale, esta sería la primera. Luego estoy en Quieres el Podcaster de Sune, que él es un productor de podcast y, por amigo mío, es de hace muchos años. De hecho, empezamos a grabar podcast juntos allá por el año 2009-2010. Y él no sabía que acabaría dedicándose a los podcast y yo no sabía 14 años después todavía estaría aquí grabando podcast. Pero bueno, la comunidad se llama Quieres el Podcaster, con lo cual ya te imaginas un poquito de qué va el tema. Es una comunidad por y para podcasters o gente, ¿vale? Si la de Chusera para gente que tiene o que quiere tener una newsletter, la de Sune es para gente que tiene o quiere tener un podcast, ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿vale? Estrategia sobre podcasting, herramientas, se habla de eso, entrevista a gente que tiene podcast conocidos o no tan conocidos. Entonces, está muy bien, ¿vale? Al final, también, lo importante también es que dentro hay una comunidad en Telegram en la que, bueno, puedes hablar, puedes preguntarle a él, puedes preguntar al resto de gente, al resto de la comunidad. Y bueno, pues entre todos los podcasters, aprendemos, ¿sí? Está muy bien, ¿vale? Quiero ser podcaster, a ver, quiero ser podcaster. Creo que vale 5 euros al mes o algo así. Yo no sé si pagaba... Es que entré como una promoción de 3 meses, salía más barato y luego me di de baja y me volví a dar de alta porque la verdad es que me interesa estar ahí y no es muy caro. Creo que son, lo miro ahora mismo, 5 euros al mes. Masiva, ¿vale? En Mambler, que es la plataforma esta que puedes crear tu podcast premium, pues es 5 euros al mes masiva. Muy bien, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos Sinoficina, sinoficina.com. Creo que no necesita mucha presentación, al menos si te mueves un poquito en el mundo online, como mínimo te suena. Sinoficina es una comunidad muy grande en Discord y luego aparte pues tiene podcast, van haciendo masterminds, van haciendo masterclass, de todo un poco, ¿vale? Es para emprendedores y freelancers y está muy bien. A nivel comunidad es la que está mejor montada, aunque debo decir que como la tienen en... ¿cómo se llama esto? En Discord, no entro demasiado porque no entro yo demasiado al Discord y tengo dos cuentas de Discord, una para comunidades y otra para mi journey y casi siempre estoy en la de mi journey creando imágenes, entonces no entro mucho en esta. Pero está muy bien porque tienen varios canales, está todo muy bien organizado. Me gusta mucho. Me gusta mucho. A la que pones algo la gente contesta. A partir de ahí pues también te puedes dar a conocer. Puedes hacer networking digital con otra gente. Tienen como canales, salas, ¿no? Salas de reuniones dentro del Discord. Entonces tú te puedes meter ahí y tener una reunión con alguien directamente sin oficina o hay una sala que es Deep Work en la que puedes entrar y yo qué sé, ponerte ahí a trabajar. Simplemente abres la cámara, la gente te ve, tú ves al resto y al menos si eres alguien que trabaja desde casa y estás muy solo, muy sola gran parte del día, pues al menos te sientes un poquito más acompañado. Pero bueno, quitando eso, la verdad es que las charlas que dan, el contenido que ofrecen a nivel interno está realmente bien. Y el precio de... sin oficina, que ahora no me acuerdo yo cuánto pagué, 179 euros al año. Yo creo que pagué un poco más, un poco menos. Creo que pagué un poco menos porque hice una... creo que Bosco Soler, que es la persona que ha creado esto el día de su cumpleaños, siempre lo pone más barato, creo. Y bueno, pues creo que aproveché y entré ahí. Y nada, y me gusta mucho, la verdad, es una suscripción anual, ¿vale? Aquí no hay... tienen trimestral y tienen anual, ¿vale? 59 euros al trimestre o 179 al año, ¿vale? Entonces... ahora que lo pienso... 59 el trimestre... Sí, más o menos... pues sí, pues te ahorras tres meses, más o menos. Sí, 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 tal cual. Vale, pues... si es que las matemáticas no son lo mío, también te lo digo. Entonces, lo he dicho, sin oficina me gusta mucho también y también tiene una newsletter que van mandando, ¿vale? Tanto Chus como Sune como Sin oficina también tienen su propia newsletter, aunque en el caso de... de Chus o de Sune hay como una newsletter que es más privada para la gente que está en la membresía y Sin oficina tiene una newsletter que a nivel estratégico me parece muy guay porque te habla de las cosas que están sucediendo dentro de la comunidad, te enlaza a la comunidad, pero claro, si no estás dentro de la comunidad no lo vas a poder ver. Entonces como que te pica el gusanillo, ¿no? Pero bueno, está bien. Muy bien, ¿qué más? Estamos con las membresías que estoy. Y estoy en Recurrentes.com, es de Jordi García Codina y de Rosa Sueño Barneol, que son una gente que se dedica al mundo de las membresías, ¿sí? Me gusta mucho, pero debo decir que últimamente no estoy tan a tope, no porque no esté con la membresía, porque ya os digo, estoy planeando cómo quiero que sea contenido ninja a nivel membresía para cuando la vuelva a abrir. Ahora mismo la tengo cerrada y he montado la membresía de Sandra, tumomento.club, podéis entrar también. Entonces la verdad es que hasta ahora, hasta hace poco, ellos lo que hacían era que cada sábado mandaban un audio con ideas, estrategias, reflexiones, unas más de motivación, otras más técnicas. Y me gustaba mucho eso porque, bueno, pues yo me iba al gimnasio, lo escuchaba, luego me lo volví a escuchar, tomas nota de cosas que ha dicho y, bueno, la verdad es que estaba realmente bien. Sigue estando bien, pero ahora en 2024 la estrategia que están siguiendo esta gente es otra, que es la de hacer masterminds o masterclass mensuales, directos mensuales con la gente de la comunidad. Mi problema con estas cosas que me suceden sin oficina, me sucede con toda la membresía en la que estoy, pues que siempre hacen los directos con la gente de la comunidad cuando yo no estoy. Entonces, bueno, ¿qué me queda a mí? Pues el escuchar lo que ha preguntado otra gente, pero no puedo yo directamente, digamos, el ir a preguntar cosas específicas sobre mi membresía o sobre las dudas que yo tenga de mis proyectos porque siempre me pilla trabajando, siempre lo suelen hacer entre semana por la tarde y yo estoy currando. Entonces, bueno, esta membresía, la verdad es que yo entré cuando valía 400 y pico, 450 euros o así al año, al año, sí, pero ahora creo que vale mucho más. Creo que ahora vale, no sé, como 2.000 euros, no sé, una burrada, muy cara, 1.800, 1.500, no sé, mucho. Entonces, la verdad es que no te sabría decir si voy a seguir en esta membresía o no porque a día de hoy, como a mí lo que me gustaba mucho eran los audios, me gustaban mucho los audios semanales y por eso sí que me valía la pena. Ahora un directo mensual que sí, que la gente hace preguntas y tal, pero la verdad es que como no puedo hacer una pregunta yo directamente porque casi siempre me pilla trabajando y eso, pues no sé si me va a salir muy rentable. Esto ya lo veremos. Cuando llegue el momento de renovar la membresía, decidiré, pero claro, lo bueno es que yo seguiría con el precio antiguo, que es de 400 y pico euros al año, en vez de, no sé, de lo que valga ahora, que es mucho más caro, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, me gusta. Si estás pensando en abrir una membresía, etcétera, creo que, y vas en serio, creo que está bien. Aunque, bueno, ellos tienen también como un programa que no sé si vale 1.000 o 2.000 euros, que es que, bueno, puedes tener un acompañamiento durante tres meses, creo, con Rosa y con Jordi y, bueno, no lo he probado, pero, bueno, conociéndoles y el contenido que ofrecían hasta ahora, pues la verdad es que pinta bastante bien. Una cosa guay es que cuando entras en su membresía, que ya te digo, es anual, ¿eh? No hay mensual aquí en Historias. Tienes un curso de Membership Sites que para empezar a montar la membresía con WordPress y tal está bastante bien, aunque en mi opinión está un poco anticuado porque a día de hoy WordPress ha cambiado un poquito y se nota que el curso lo grabaron hace un tiempo. Y luego hay una parte que es la aceleradora, que ellos llaman, que ahí están pues las mentorías mensuales y los talleres mensuales que van haciendo, si se me había olvidado, talleres mensuales. Entonces, bueno, como en 2024 acaban de empezar y a mí me mantienen el precio porque ya entré con el precio que tenía antes, todavía no sé si voy a seguir, pero bueno, de momento desde luego la voy a disfrutar, la voy a intentar aprovechar lo máximo que pueda y además ahora han abierto una comunidad en Discord, con lo cual tengo acceso a ellos también a preguntar cosas, con lo cual en ese sentido veo muy bien. Vale, ¿qué más tenemos? Tengo Daido Koro, que es un podcast, es un podcast de pago, como dice Rodrigo Zordor, que además está aquí, está bueno aquí, este podcast lo publicaré en abierto, me refiero que está en la comunidad, en el Dojo VIP, está dentro de mi membresía, y él sube entrevistas, entrevistas a gente tremendamente interesantes, como él dice, y la verdad es que se le ocurre un montón, graba en directo, los podcasts de entrevistas, en realidad, me da como un poco igual si se graban en diferido, o sea en diferido, si se graban vía Zoom, o Google Meet, o algo así, pero, o si se graban con las dos personas juntas, pero sí que es verdad que cuando es las dos personas juntas, ahí sentadas en el sofá, como que se nota, se nota el buen rollo, que hay mejor ambiente, que la cosa es más distendida, y me gusta bastante, ¿vale? Entonces bueno, Daido Coro me gusta mucho, ya te digo, lo podéis encontrar en Daido Coro, hostia, a ver si lo voy a decir ahora, y no existe, daidocoro.com, pues pues no existe, daidocoro.com, pues no sé, pues un momentito, queda un poco mal esto, pero, voy a buscar Daido Coro en Google, y a ver si me sale la web, sí, si buscáis Daido Coro, con K, en Google, os aparecerá el Patreon, él lo tiene a través de Patreon, pero está guay, porque luego, lo puedes escuchar en Patreon, o del Patreon, te lo puedes llevar ya, a tu plataforma, que quieras, tiene dos niveles, de membresía, un nivel que vale 3 euros y medio al mes, que te da acceso al podcast, y a los vídeos, de las entrevistas, a la comunidad privada, puedes votar, para elegir los próximos invitados, y, bueno, ser reconocido para siempre, como fundador, vale, y luego, vale, esto es lo que estoy pagando yo, perdón, 3 euros y medio, tengo todo esto, pero a día de hoy, está el Daido Coro, Verlite, que son 3 euros al mes, que te da acceso a la comunidad y al podcast, pero en audio, o 5 euros al mes, que te da acceso a todo lo que acabo de comentar, vale, o sea que, bueno, no es caro, si te gusta está bien, pero, bueno, es interesante, entrevista a gente de toda índole, emprendedores, no emprendedores, gente que vive en Japón, gente que vive en España, y tiene sus negocios, no es que sea de negocios propiamente, pero, bueno, normalmente, entrevista a gente que los tiene, porque se le puede sacar mucho partido, y está bastante guay, a veces duran una hora, a veces duran dos, dos y pico, o sea que, a mí me gusta, la verdad, y no porque sea amigo mío, sí porque lo es, pero, me gusta, me gusta bastante, el rollo que se trae con este proyecto, y yo creo que, bueno, si sigue metiéndole caña, puede, puede crecer, lo puede escalar, sí que es verdad que, bueno, pues, entiendo la situación de él, que es como la mía, que es, trabajas por cuenta ajena, a la vez quieres hacer esto, encima él lo está haciendo muy currado, como que, alquila un local para grabar con la persona, monta todos los micrófonos, tal, 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 bueno, es una faena, ¿no? Pero, pero al final, pues, es que algo quiere, algo le cuesta. Vale, ¿qué más? Estoy en, T.O.P., Top, que es The Open Projects, que es una, esto es una newsletter de pago, es una newsletter premium, en la que, bueno, cada semana, bueno, es una comunidad, con Daido, todo lo que he dicho hasta ahora, tiene comunidad, también, Daido Coro también la tiene en Telegram, y The Open Projects, es una comunidad privada, en la que, aparte de la comunidad privada, puedes disfrutar de herramientas para tus proyectos, que tienen ahí colgadas en su web, hacen directos sobre negocios online, luego los puedes ver también, y cada semana, mandan una newsletter de pago, bueno, de pago, una newsletter premium, con un análisis, de tres tipos de negocio, que han descubierto, que han conocido, tal y igual, y te los analizan, y está muy, muy, muy interesante. Debo decir que, si bien me gusta mucho, a lo mejor, no le estoy sacando todo el provecho que podría, entonces, es posible que esta sea una de las que caigan, cuando, cuando se me caduque, porque entré en un momento, en el que era barato, por Black Friday o algo así, y me pudo el FOMO, entonces, pues entré ahí, un poco para apoyar, porque me gustan las newsletters gratuitas que hacen, y tal, y dije, pues, no sé si a 50 euros al año, digo, venga va, pues, un poco por apoyar a los creadores lo voy a hacer, pero sí que es verdad, que no entro en la comunidad, no participo, en los directos es que ni siquiera, me he visto la mayoría, pero bueno, pero ya está, vale, también, este podcast me sirve como de ejercicio, decir, ya me estás pagando, por esto, aprovechalo, ¿sabes? Pero bueno, theopenprojects.io, ¿vale? Está ahí la página web, y lo podéis visitar, vale, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, sí, estaba viendo, ostras, pues a lo mejor estoy viendo cosas que me interesan, ¿eh? Cuando estás dentro de Open Projects, puedes acceder a Overtracking Analytics, que es una herramienta para analizar tu tráfico en las páginas web, a GetConver, que son herramientas de CRO y Social Proof, tienes un 30% de descuento en un curso en Newsletters que tienen Mario Ormenta y Daniel Peris, que son los dos chicos que llevan esto, o sea que está guay, ¿vale? Las herramientas gratis que te dan acceso son herramientas que también son de ellos, con lo cual me parece muy guay. Dices, bueno, pues bueno, pues si las utilizas. Y mira, ahora que he visto la de Overtracking, que es la alternativa a Google Analytics, he escuchado cosas muy buenas de ella, o sea que, mira, a lo mejor es un motivo por quedarme dentro de la membresía, que no sé si luego se me mantiene el precio, ¿no? Yo diría que sí. Vale, estas serían las membresías en las que estoy, y tengo acceso directo a toda la gente que la lleva, porque tienen una comunidad, entonces puedo ir ahí y escribir. Y ahora tengo cuatro, que no tanto, ¿vale? Que son de New York Times, ¿de acuerdo? Estoy suscrito a este periódico, a este diario digital, me gusta mucho, hay artículos en inglés, en castellano, tienen podcast, de todo un poco. Y nada, me salió, no sé si 29 euros al año, muy barato, creo que luego la renovación ya es extremadamente cara, pero siempre sale alguna oferta en Navidad, en no sé qué, entonces bueno, es cuestión de ir mirándolo. Igualmente yo a la gente lo que le aconsejo es que cuando se apunta a membresías y demás, que se apunte, que se ponga un recordatorio o algo, cuando se les vaya a caducar para que no te cobren, o utiliza tarjetas de estas recargables, ¿no? O virtuales desechables de Revolut o cosas así, para que luego no te cobren y te lleves un susto que más de una vez me ha pasado. Pero la de The New York Times, la verdad es que me gusta muy mucho, me gusta muy mucho. Yo iba a decir me gusta muy, luego me gusta mucho, me gusta muy mucho, porque siento que son artículos y noticias y tal como muy honesto todo, muy subjetivo, o sea, no me da la sensación de que sea nada manipulador ni nada de eso, y bueno, para enterarte de noticias internacionales, de cosas que pasan en el mundo y de todas las temáticas está bien. Luego una cosa guay, cuando te suscribes al New York Times, ellos tienen varias newsletters, entonces tú te puedes suscribir, newsletters premiums hablo, y te puedes suscribir a las que tú quieras, ¿vale? Desde tu perfil de usuario, selecciona las que quieres y te llegan, ¿vale? Entonces ya está, no hay más. Está bastante bien, New York Times, pues no sé, lo buscas y ya está. Luego hay otra, la revista Wired, que esta ya es de tecnología, tecnología, gadgets, cacharreo y demás. Es bastante generalista, pero para enterarte de novedades va muy bien. Y lo mismo, pilla una oferta de un año por 5 euros o algo así, y bueno, pues tengo acceso a todo el contenido premium de la web, ¿vale? Está bien, no, creo que no tienen podcast, esta gente son artículos y newsletters que te van mandando, y bueno, está bien. Luego, Flyer One Research de Josué Valles. Josué Valles es un chico que conocí por LinkedIn, un mexicano, pero todo el contenido que hace es en inglés. Y el tío está creciendo de una forma, pero loquísima. Cuando le empecé a seguir y yo tenía, no sé, 2.000, 5.000 seguidores en LinkedIn, él tenía a lo mejor 20.000, y a día de hoy, no sé cuántos tiene, pero en menos de un año, tiene ya, pues mira, pues 94.000 seguidores. La última vez que lo miré, creo que tenía 60.000. Pues desde luego es una persona en la cual fijarse, en la cual fijarse al menos a nivel de crecimiento y creación de contenido. Para mí es uno de los referentes, Josué Valles. Y nada, hace tiempo hice una masterclass con él, luego tuve como una mentoría privada, muy interesante. Y bueno, el tema es que tiene una newsletter de pago, que se llama Flyer One, que lo que hace es que cada mes te manda como un análisis de algo de empresas, de una empresa, un caso de éxito. Es uno al mes, pero es que me costó un euro al año. Y dije, tío, pues no sé, me gusta lo que hace este tío, pues por un euro al año ya me dirás tú. O un euro al mes, o 10 euros al año. No sé, era muy barato. Era muy barato. Ahora no recuerdo la página web, pero bueno, si buscáis Josué Valles en LinkedIn, lo encontraréis. Y luego Emprende Aprendiendo, que esto seguro a lo mejor os suena un poco más. Euge Oyer es un youtuber y tiene un canal de YouTube que se llama Emprende Aprendiendo. Y tiene Emprende Aprendiendo Pro. Y me gusta mucho, mucho. Ojo, cada semana manda cada domingo a las 7 de la tarde un reporte sobre un tema. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, los últimos que los tengo por aquí guardados. Me ha dado hipo. El último, te digo, los últimos reportes que ha ido haciendo. Sobre el mercado de segunda mano, sobre los objetos de lujo, sobre eventos online, sobre la industria de los hongos, sobre el podcasting, industria de los insectos. Es que hay cosas loquísimas que tú dices, pero esto a mí, ¿a mí para qué me interesa? Pues que te lees un reporte, un reporte completísimo, ¿vale? Lo publican en un Notion, entonces tú te guardas la página en Notion y ya está. Pero es un reporte que te puedes tirar una hora o más de media hora leyendo. Y lo guay es que aparte del reporte en sí, te dan todos los enlaces de todas aquellas cosas en las que se han basado para crear ese reporte. Entonces está muy bien. Ahora han sacado creo que una oferta, como el primer mes un euro y luego ya más y tal, pero bueno, creo que a mí me salió a 100 euros un año y me gusta bastante, ¿vale? Pero bueno, es una de esas cosas que dices, pues bueno, te llega, te la guardas y te la... Lo bueno es que como lo publican en... Te llega la newsletter como resumen. Puedes escuchar un audio resumen y luego aparte te dan el enlace a una página de Notion en la que te guarda, o sea, en la que tienen todo, todo, todo el reporte completo. Y no solo es el reporte del análisis que ellos o ellas han hecho, sino que además te enlazan a recursos interesantes, otros artículos de otra gente, vídeos de YouTube, para que aprendas más sobre eso. O sea, es que me parece que está súper, súper, súper bien. Y ya está. Estas son las cosas que yo recuerde. Creo que no estoy con nada más ahora mismo, así pagando a nivel de contenido. Y espero que te haya gustado, espero que haberte descubierto alguna cosa interesante. Creo que me va a dar un poco de pereza poner enlace a todas las cosas, pero creo que lo he explicado bastante bien. En todo caso, si quieres enlace a alguna de las cosas, pues bueno, me escribes por Twitter o por threads, arroba jaumastrug, o en Twitter contenido ninja, aunque bueno, ya os digo que me estoy tirando más hacia threads. Y ahí sí que encontraréis mi enlace en la descripción del podcast. Y si no, pues me escribís por LinkedIn, que ahí estoy siempre metido. Sin más, me despido, nos vemos en el dojo. Adiós. perquè, Gracias por ver el video.